Con 60 años de trayectoria educativa, el Instituto Justa Rosemena inauguró sus nuevas instalaciones ubicadas en Brisas del Golf. El acto dio inicio con el himno del colegio, interpretado por la banda de música. Las palabras de bienvenida las realizó el profesor Paulino Romero, quien motivó a los presentes resaltando su lema A la democracia por la cultura, seguido por el magister Gil Brown Curani, director del colegio, quien manifestó que con esta nueva sede seguirán ofreciendo una alternativa educativa de excelencia, manteniendo equipos de profesores y maestros idóneos, que han acogido la enseñanza como forma de vida, con vocación y compromiso. El diseño y concepto de las nuevas instalaciones quedó a cargo del arquitecto Ricardo Bermúdez, quien creó las mejores y modernas ideas arquitectónicas en salones de clases, laboratorios, bibliotecas, canchas deportivas, gimnasio, auditorio, áreas de esparcimiento y oficinas. Además cuenta con un sistema tecnológico para el control de incendios y de seguridad para estudiantes, colaboradores y visitantes. Como acto cultural, se presentaron bailes folclóricos por los estudiantes de la sección primaria. La estudiante Sofía Victoria Espinosa interpretó la bella poesía Por Siempre Hija, y el evento fue amenizado por la estudiantina del colegio y música de ópera por exalumnos del plantel. Elija cuenta con secciones preescolar, primaria, premedia y media y ofrece bachilleres en ciencias, humanidades, comercio y turismo, haciendo mucho énfasis en el idioma inglés. Felicitamos al Instituto Gustavo Rosemena por sus 60 años, manteniendo el sueño vivo y consolidándose cada día por mejorar la educación en Panamá. ¡Gracias!